Los incendios que se han registrado en la ciudad han consumido más de 33 hogares en Tijuana. Tal es el caso de las ocho familias afectadas en la colonia Tijuana Progreso. Yo me acababa de salir, de irme al trabajo, que ahí tenía cosas que vendía, pues me daban ropa para vender. Y pues todo se quemó. Pues tengo como cuatro años aquí y luchando para servir mi amigo con mi hijo. Que Dios los ayude y les dé más a toda la gente que nos ha ayudado. Quienes un día después del siniestro, tratan de rescatar lo poco que las llamas no lograron consumir. Ella, mi hija que está embarazada, se quedó sola en casa cuando de repente miró mucho humo. Salió buscando a los vecinos que tenían niños chiquitos para ayudar a sacarlos. Y me hablan a mí y yo me vengo pues espantada de no saber si mis hijos estaban aquí o se habían ido a trabajar temprano. Y aquí tenía dos cuartos donde dormían mis hijos, mi hija embarazada, mi otro hijo y otro muchacho. Y allá dormía yo y otro de mis hijos. Y pues acá tenía lo que era lavadora y eso. También la perdió la lavadora. Todo, todo se quemó. Estaba muy arriba una lumbre pequeñita y de repente se expandió con mucha rapidez, sin chance de hacer nada. De acuerdo con los testimonios de los vecinos, no se esperaban que las llamas alcanzaran sus hogares porque el incendio se veía lejos de la zona de donde viven. Pero los vientos provocaron que en cuestión de minutos perdieran todo. Ni 20 minutos, yo creo, en un ratito. De volada marcaron a los bomberos y pues tardaron un montón. Y en lo que tardaron pues agarró con las casas que alcanzó. Sí, cuando ella me habló, me dijo, mami, se quemó la casa. Y yo decía, no, ya, ya la mía, ya la cuento ya. Sí, sí, sentí feo, pero pues ni modo. Al momento, vecinos han extendido su apoyo, donándoles despensas y algo de ropa. Inclusive para sacar los escombros de sus hogares. De acuerdo con el gobierno municipal, en Tijuana se han registrado un total de 122 incendios del pasado lunes a la fecha. Los que han consumido 33 viviendas en Tijuana. Los incendios siguen registrándose en la ciudad por las altas temperaturas. Por lo que la autoridad recomienda evitar la quema de basura y mantener limpios sus predios con la finalidad de salvarse de un incendio. Con producción de Roberto Delgado, informó el Paralimparcial desde Frontera Tijuana, Glenn Sánchez.